Hola, mi nombre es Guadalupe Gastelum y soy estudiante en el Colegio del Valle Imperial. Y estaba aquí para mostrarte cómo puedes regresar tus libros de renta en el colegio. Tendrás dos opciones. Una es entregarlos por correo y la otra será entregarlos en persona. Pero es bien importante que para las dos opciones imprimas tu lista de libros. Déjame te enseño cómo se hace. Ingresas a la página de la librería en imperialvalleystore.com y llegarás a la página de la librería. Ingresas a tu cuenta con tu usuario y clave y haces sign in. Debajo de Rentals, haces clic y llegarás a tu Rental History. Aquí la pantalla te mostrará los libros que están listos para regresar. Solamente selecciona aquellos que vas a estar regresando y haces clic en el cuadrito para seleccionar y confirmar. Y continúas. Seleccionas tu domicilio para entregar por correo y continúas. Aquí haces clic en Get Packing Slip. Y es allí donde te llevará a tu Packing Slip. Es muy importante que imprimas tu lista de libros. Así es como se mira tu lista de libros. Gracias. Si te decides mandarlos por correo, solo incluye tu lista de libros dentro de tu paquete y lo mandas. Y si te decides entregarlos en persona, como no tendrás que bajarte de tu auto, no será necesaria la revisión requerida de COVID. Pero sí es bien importante tener tu cubrebocas puesto en todo momento. Solo sigue los letreros que te guiarán a la área donde dejan a los estudiantes por carro cerca del gimnasio. Allí habrán unas mesas donde personal del Bookstore estarán recibiendo tus libros con su lista de libros. Los días serán junio 10 y 11 y junio 14 al 16, de 10 a.m. a 3 p.m. Y es bien importante que los libros de renta no se regresen en la biblioteca, solo en la librería. Ah, y ¿sabes? Ya puedes empezar a rentar o comprar tus libros de verano. Ah, y ¿sabes? Ya puedes empezar a rentar o comprar tus libros de verano.